Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirá Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar El río más ancho, la mina más linda del mundo El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpacorés Las huellas digitales, los dibujos animados, las perinas descartables, la virubé La trapo y su saquinia, el 6 a 0 a Perú Y pucucha, otras cosas más La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo Gigantes como en Obelico, campeones de fútbol, boxeo y coqueía Locati, Barreda, Monzón y Cordera también Matan por amor Tano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negro, cabecita Pero con pedido y francés No somos de un lugar santo y profano a la vez Mistura de alta confusión La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad Al palo, la argentinidad, al palo Cuatro Capítulo 35 Seis mi García Ya la gente ¡Gracias!